Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Mi nombre es Daniela Cueva Vargas, soy estudiante de enfermería y estoy recibiendo la materia de economía con el honorable licenciado y economista Henry Valdés Monteros. Estoy hablando un poquito con respeto a las familias de billetes y monedas. El Banco Central fue creado en el 1947. La primera familia de billetes y monedas fue creada en el 1947, el 9 de octubre del 1947. El Banco Central fue creado con la ley de número 1528-1047 e inició sus operaciones ese mismo año. La primera familia de billetes y monedas fue creada en el 1947 hasta el 1961. Eran similar al dólar norteamericano en su tamaño y su similitud. Y esa primera emisión fue de un peso, cinco pesos y diez pesos. La segunda emisión de billetes y monedas fue en el 1972-1964 por la fábrica de Banco Central. Banco Central no compran nada. La segunda familia de billetes y monedas fueron de color rojo, igual a la primera edición. Fueron retirados la familia de billetes y monedas de la primera y segunda edición en el 1967. La tercera emisión de billetes y monedas fue en el 1964-1978, lo cual fueron diseñados con un estilo más moderno y diferente a los anteriores. Tenían una tonalidad para cada denominación. Un detalle particular que tenían estos billetes era que el mismo tenía la firma del gobernador del Banco Central de la República Dominicana, al igual que el del secretario. La cuarta familia de billetes y monedas fue en circulación en el 1977, en acuerdo con los adelantos tecnológicos de la época, con las firmas e impresión intanglio, que quiere decir una forma de relieve. La quinta familia dispone del año 2000-2013, al amparo que dispone el artículo 3 y 4 del número 1528, el del 9 de octubre de 1947. Las publicaciones fue sometido al poder ejecutivo, que requería un cambio de diseño para los billetes del Banco Central. Esto quiere decir que los 2 mil pesos aparecieron mediante el nuevo milenio.